Ángeles y Astros con Alcira Muñoz Cancele todo lo que sea negativo y elija ser feliz, Pisis Vamos a ver, el patrimonio, dice así El contento en lo poco abre las puertas de lo mucho, Pisis Es cierto, herencia, beneficios económicos, posible derroche, legado, donación, afinidad Afinidad en el amor, son parecidos, son iguales Muy bonita carta, les ha tocado los Pisis Y elévese, haga cosas lindas que le pongan Porque la vida es corta, Pisis La vida es corta, en serio, les digo Se pasa en azul, cuando uno menos se da cuenta Y ustedes que son almas, almas sabias, almas viejas, como dicen Dicen que son dinosaurios todos los Pisis Saben mucho, así que viva intensamente Los quiero mucho, sea feliz, porque la felicidad trae suerte Ángeles y Astros con Alcira Muñoz